Toma que te devuelvo la caja, si es por la caja te devuelvo la caja, tira, toma la caja, toma, para grabar, trípode, trípode bueno Señor Jesús de Borja Oye Marcos ERP, pregunta, una pregunta para el siguiente, ¿qué diferencia hay entre primeras y segundas marcas de bicis? Esa es una pregunta muy interesante, esa pregunta me gusta un montón, bueno, diferencia entre las marcas y marketing, hay mucho marketing, muchísimo, mucho, 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 bueno ahí tengo una bicicleta de Specialized de en torno a 400 euros, sabes que eso mismo, en otras marcas en vez de 400, vale 300, vale, pero estás pagando la marca, El otro día me vino una Trek, le había costado al gacho 900 euros con descuento y esa misma bicicleta en Conor está en 600, 700 euros, o sea es una diferencia de 100, 200 euros para arriba metidos hasta el 1000, es un 10% más caro, luego cuando te vas a las gamas más altas, sí que hay más diferencias por el tema de que si los moldes del carbono, que si... Pero hasta qué punto hace falta, o sea, hasta qué punto es mucho mejor una bicicleta de carbono de una marca top italiana estoy pensando, hasta qué punto es mejor, yo tengo mis dudas, no la veo mucho mejor, sí que tiene... Además que te has ayudado a lo italiano, siempre es más pasta, siempre, 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 te había en sí, por lo tanto, bueno, realmente, lo has dicho tú la marca, yo no la he dicho, se paga mucho la marca, demasiado, 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 y los ciclistas, entramos, y nos ponen aquí la marca y pom, sabes, aunque no merezca la pena, como los que se compran bombillas de Trek, pues eso. Antonio Joaquín, pregunta, ante resurgir de estas 26 que estaban en los trasteros, graneros y corrales, ¿las veis aún válidas para el MTB o mejor las despeñamos por un barranco y vamos a casa de Fernando a por una nueva? La mía lleva un XT con triple plato y de velocidades y me da no sé qué deshacerme de ella. ¿Qué te parece? Bueno, ante todo... A casa de Fernando que no vayan. Ante todo... A la tienda de Fernando. A eso se refiere a la casa, a la casa en general. Yo, ante todo, ven aquí, cómprate una nueva. Y la 26, pues la utilizas para sobrinos o para nietos o para el crío, para que aprenda, porque una vez que has estado en las 29, no vuelves a la 26 ni para Dios. ¿Algo más que añadir? No. ¿No? Hombre, la 26 la seguimos arreglando, no pasa nada. Aquí estoy arreglando una 26 y bueno... Sí, por eso no hay problema, eso va a funcionar mientras haya... Mientras haya... Mientras merezca la pena y te apetezca, pues puedes ir con la 26. Así es. Bueno, Feliz en Bici. Preguntica, ¿quién nos parece el youtuber ciclista seguir sí o sí? Y si queréis decir al que no seguir también vale. Anda. Pero eso ya no hace falta. Oye, estas preguntas me gustan más que... Muy claro, macho. Hombre, ya... Proibón Zubasti. No, no. O sea, brutal. ¿Sabes? ¿Y a quién no sigo? Se guía. ¿Y a quién no sigo? A San Juan. Te vas a enemistar con él, ¿eh? Me da igual. Me da absolutamente igual. Además, no es algo. Por lo que hace, por ciclista, por cómo se expresa. O sea, es un... Si se expresa, es igual. Brutal. Brutal. No es... No son las mismas expresiones que la van poniendo un vídeo detrás de otro. Anda. Anda, bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno. ¿Y tú qué? Mojate, venga, mojate. No, sí, no me voy a mojar. Es que hay muchos. Es que cualquiera puede seguir. Hay que... Sí, pero te dice un concreto. Concreto. Pues yo... Me parece... Yo es que soy colega de Daniel Rey. Ya lo sabía, ya lo sabía. Bueno, ¿y a quién no? ¿Y a quién no? ¿A quién no seguirías? Venga, mojate. Mojate, mojate. ¡Que suerte, Borja! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Ya lo has dicho? Ahora me quito de ti. No, pues... Pues... Yo no sé por qué me seguís aquí a algunos. No lo sé. Pues si va a haber más que me siguen a mí. Sí, posiblemente. Sigo siguiendo. Pues porque... Yo si pudiera, dejaría de seguirme a mí mismo. Pues te va a decir una cosa. Pues porque somos gente normal. Del pueblo. Del pueblo. Como Rocky Balboa. ¿Sabes? Que era goceador del pueblo y la gente le seguía. ¿Estás comparando con Rocky? No. Es el hecho. Es el hecho. Yo... Lee entre líneas. Vale, vale, vale. ¿Vale? Yo es que soy de letras. Digo... De número. Escucha, todo se pega, ¿eh? Los chistes te están pegando. Sí. Bueno, Maceo Tortosa. Buenas noches. Es una preguntita. ¿Por qué no os animáis a realizar una sección de preguntitas y respuestas entre vosotros y los vigileros? ¡Ja! Sí, sí. En ella os haríais preguntas entre vosotros. Lo cual puede ser espectacular si sabríamos más de vosotros. Y ellos. Por cierto, vídeos geniales. Sois nuestro pequeño patrimonio para pasar el confinamiento. ¡Olé! Muchas gracias. ¡Olé! Bueno, nos han puesto aquí, ¿eh? Bueno, escucha. Con los vigileros, ya. O sea, porque no hacemos más que meterlos y ponerle las etiquetas y tal y luego nos nombran de pasada. Así que... ¡Ay, guau! No ponemos nada ya de los vigileros. ¡Ay, guau! Y ya está. ¡Ay, guau! Se acabó. Sí, jajaja. Esto es un hip-for-cubo, macho. ¿Vale? Si te ayudo, tú me ayudas o no. Jorge, esto otro va a tener en cuenta. Jorge, ya. Pues mira, pues como lo que nos hizo el otro día, ¿sabes? ¡Ay, guau! La por contestación que nos dio. En el vídeo, hombre. Oye, lo teníamos quedado. Que subimos vídeos a todas horas. Ya se ha olvidado, se ha olvidado de sus comienzos. Cada 24 horas. Pues escuchad, no creo que podamos hacer eso. Si quieres, algún día hacemos un vídeo entre yo y este contando nuestra vida. Joder, que estaría bien. Tiene que ser muy aburrido. Que va. También estaría muy bien. Bueno. No sé. Pero con los vikineros, ten en cuenta que están aquí. Y nosotros aquí, ¿sabes? No sé. No lo veo... Aunque todo sería... También sé que sé. Bueno. Siguiente pregunta. Como te ves, pillas. Alejandro Martínez. Enhorabuena por el 15. Cracks. Os dejo un par de preguntitas. Primero. Caguera más dura de BTT en Aragón que hayáis participado. Y segunda. Ventajas, desventajas de estar federado. Es que estamos grabando. Vale. Ahora terminamos. Ventajas, desventajas de estar federado. Empieza por el final. Eso, sí. Puedes salir del término municipal. ¡Pam! El seguro. El seguro. Yo, de verdad. Este juego lo he dicho. Me pegué en la chufa muy gorda y fui al cuerpo de reír. O sea, te hacen radiografías, te hospitalizan, te hacen seguimiento. Entonces, la seguridad social, pues vale, sí, la pagamos todos. Pero en el privado, pues tienes ahí el plus. Aparte de las carreras, el seguro. Yo, principalmente, fue por las carreras y marchas a las que vas. Que te ahorras el dinero al final de año. ¿Sabes? Yo, para mí, esa fue la caza principal. Porque este año ya pensaba yo que lo de la federación. Iba a ser un... Hemos pagado el año para nada. Bueno. Pues mira, pues por lo menos... Por otro año que... Sí, pero estos días puede salir fuera del término municipal de Gaticulín. Y luego la carrera más dura, yo hice la Dolorosa. 200 kilómetros ahí en... Por Sord de Católico o por ahí. Esa fue... Esa fue dura. 200 kilómetros de montaña fue dura. Y luego, alguna vez por Teruel. Porque el terreno de Teruel, la zona está de Teruel tirando hacia Valencia. Yo la de Ponca Buena. La larga de Ponca Buena. Porque había muchos tramos de puerto que se juntan con la Hammond Bike. Sí. Tenemos que hacer una Hammond Bike. Esa fue larga y dura, además. ¿Cómo te gusta, Daniel? Bueno. Y por último, Álvaro Carillo. ¿Merece la pena la H50 por su inferior precio a la H30? Bueno, estamos hablando de la Orbea Alma, ¿eh? Pues mira, ahora la Orbea H50 está en 900 euros. La H30 en 1200. Son las dos monoplato. Y... Son las dos de aluminio y demás. Bueno, pues eso, es que son 300 pavos de diferencia. Que al final no vas a tener que cambiar de monoplato porque sale la H50 también con el monoplato y con el eje de 15 el cubre. Entonces, eso ya a gustos. A tu elección. Pero ya te digo, son 300 pavos. Ya hemos acabado. Pues nada. Hemos acabado preguntitas, así que... Oye, el 16. Yo pensaba que no llegaríamos. ¿Dónde va a llegar esto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pues, Fé, que me voy a echar un café y tú sigue trabajando. Que ya estoy de fiesta. Te vas a echar un café. Espera, que ya te lo entiendo la máquina. Adiós. Si está aquí la máquina de café, ¿qué quieres? ¿Un choco chino o un... Yo no quiero nada chino. No quiero nada chino. Estoy hasta aquí de los chinos. Mira la que nos está liado. Bueno, hola. A ser felices. Chao, chao. ¿Sabéis que me han hecho pagar los Econor la pibrema? Ey, ¿qué pasa? Buenas tardes, cuadrilla. Bienvenidos al Pregunticas y Despuesticas. Diez y... Ah, pero ya. Me acaba de... Me acaba de... Pero me has venido a visitar. Y estoy trabajando. Y de paso, ¡pam! Un inciso. Eh... Por algo que he visto aquí en la tienda. ¿Sabes? Entro en pavo. Juego con la bici. Deja la bici. Y dice, oye, que te dejo aquí la bici. Eh... Que a las 7 de la tarde vengo a por ella. Y coge y se va. Eh... Hola. O sea, puedas o no puedas. ¿No entiendes? O sea, son las 4 de atrás y dice, a las 7 de aquí, eh. ¡Señor, sí, señor! Muy contento estoy. ¿Sí? Esto es una alegría. Se te ve, se te ve. Sí, sí. Se te ve, muchachos. Se te ve. Bueno, verano, eh. 33 grados, tío. A día 22 de mayo. Esto es maravilloso. Y ya estamos. En la... En Defcon. En Defcon. ¿Qué Defcon estamos ya? Defcon 1 para pasar al Defcon 2. Exactamente. Bueno, vamos al lío, al... Sí, sí, yo, yo... Vamos al reino de Juan Valdez. Vamos al reino de Juan Valdez o no? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.